Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Cada que te veo no puedes mentir Siempre tú vuelves a mi mujer Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Cada que te veo no puedes mentir Siempre tú vuelves a mi mujer Vente y súbete, dale mami, lúcete Yo quiero ver todo lo que sabes hacer No quieres mi cama, quieres contra la pared Si es así contigo, entonces vamos a ver Pégate más que yo, solo así bajo Muévete al ritmo que suena este bajo Quiero que veas lo que alguien te trajo De frente y por detrás, armo el relajo Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Cada que te veo no puedes mentir Siempre tú vuelves a mi mujer Ellos no saben cómo te tuve esa vez No eres mi novia pero yo hago que sudes Con la mano al piso te leo a las nubes Se puso loquita y terminamos al revés Mami tú estás dura Sabes que de todas ninguna está a la altura Que hable no importa de ella, estás segura Botándolo un momento, agarró tu cintura Y que esa güey tené, yo soy quien tiene la cura Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Tú sigues siendo mía, diga lo que digan Cada que te veo no puedes mentir Siempre tú vuelves a mi mujer Sergio Elías, mi bebé Kingsbred Kingsbred Nueva ¡Pampleja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.